Tragedia en el municipio de Sabá en el departamento de Colón y es que este primero de enero del dos mil veintitrés lamentamos informar y confirmar sobre la tragedia de una niña de un año de edad quien ha muerto luego de haber caído a la pila de su casa. El hecho se registra en la colonia suiza en el municipio de Sabá en el departamento de Colón. La menor ha sido identificada por sus familiares como Lenia Dariani Martínez de apenas un añito de edad. Según los en relatos la niña de apenas un año de edad falleció este domingo primero de enero luego de caer a la pila de su casa en la colonia suiza en el municipio de Sabá Colón, zona norte de Honduras. De acuerdo con la información preliminar la infante se sumergió en la pileta de forma accidental y sus padres no se percataron de ello. Tras unos minutos vieron que la niña no estaba y la buscaron. Al ver su cuerpo dentro del agua la sacaron y llamaron a los bomberos para que le dieran los primeros auxilios sin embargo la niña ya no tenía signos vitales. A la bebé la identificaron como Lenia Dariani Martínez. Llegaron miembros de medicina forense para el respectivo levantamiento del cuerpo. En algunas imágenes difundidas en diferentes redes sociales se logra ver que junto a la pila en la que se ahogó la menor quedó un pequeño sofá de princesa y un pañal de niña. Lamentamos esta noticia que pues también informamos y confirmamos donde esta bebé pues ha fallecido por su versión luego de haber caído a la pila de su casa. Seguiremos indagando y ofreceremos más detalles al llegar a nuestra mesa de redacción. Gracias por ver el video.